¿Qué es el proyecto de mi autoría? Sí, es un proyecto de mi autoría, pero que fue trabajado en conjunto hace dos años a esta parte con distintos actores pertenecientes a los distintos poderes del Estado. Es una reforma integral de la ley 3040, que es la ley de violencia intrafamiliar, está en la Comisión de Asuntos Sociales y lo que hemos acordado es conformar una subcomisión especial que va a abocarse a trabajar sobre este proyecto y hacer una mayor cantidad de consultas a otros actores también de intervinientes en el tema, pero básicamente es brindar una posibilidad de reforma para, bueno, por un lado para agilizar la implementación de la ley a la luz de los años de su implementación, una ley muy buena, muy importante en la provincia de Río Negro con una fuerte instalación y que bueno, en este tiempo es necesario articular algunas cuestiones que hagan a que las políticas públicas se articulen más y mejor en aras de una mejor respuesta ante el hecho de la violencia que lamentablemente es un tema que nos aqueja como provincia, como país, pero fundamentalmente que nos involucra como representantes. ¿Cuál es lo principal que busca el modificar de la ley? ¿Cuáles son los aspectos? Algunas cuestiones tienen que ver con modificaciones de adaptación a nuevas legislaciones que surgieron en estos últimos años como leyes nacionales que tratan la temática de la violencia de género y es necesario adaptar nuestra ley 3040. Otras modificaciones apuntan específicamente a incorporar a los niños como posibles denunciantes también en caso de ser víctimas, a incorporar equipos técnicos en los diferentes juzgados de paz que es el lugar en donde se realizan las denuncias, equipos técnicos especializados que evalúen la situación, que hagan el diagnóstico y rápidamente evalúen el riesgo y asesoren al juez a tomar las medidas inmediatas lo más rápido y urgentes posible justamente para evitar que ante un hecho de violencia tengamos que padecer lo que lamentablemente muchas veces sucede y que es lo último que deseamos que es el tema de la muerte, pero fundamentalmente preventivo en este caso. Y bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver con las sanciones, que tienen que ver con las medidas cautelares, adaptarlas y trabajarlas más articuladamente con salud, con educación, lo que tiene que ver con la reeducación psicoafectiva de, en este caso, la atención de las víctimas, pero también la reeducación del victimario, porque obviamente que también la estadística dice que en estos casos se reincide, lamentablemente, y si bien es muy difícil la reeducación, es importante hacerlo, ¿no? También está el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social, porque además es autoridad de aplicación en donde el Consejo Provincial de la Mujer tiene absoluta injerencia en esto, tanto como también el área de promoción y protección, porque bueno, en este caso los niños también son víctimas, ya sea directa por sufrir la violencia o por ser testigos, partícipes de un ámbito de violencia, ¿no? Muchas gracias. No, por nada, muchas gracias. Gracias.